Banque PSA Finance Quedaros con ese nombre Los grandes estafadores Como todos los bancos Esto no es un banco realmente, es una financiera Pero funcionan como los bancos, tan ladrones Unos como... Yo a la censura de Youtube Me han dicho que tengo que quitar este vídeo Tengo que quitar este vídeo porque Se ven los nombres de De las personas que han respondido Cuando yo he denunciado que El banco PSA Finance Me estaba haciendo una estafa La estafa consiste En comprarte 21 euros de más Todos los meses Y decirte que es por fuera de plazo Cuando llamas para reclamar No te... Cuando llamas para informarte No te dan la información convenientemente Te dan capotazos Incluso la señorita Beltrán Llegó a decirme que estos 21 euros Eran por unos seguros Vamos, que se sacó de la manga una excusa Y que los tenía que pagar de todas maneras El señor Cárdenas Es el que me escribe una carta cada mes Cada vez que le pido que me diga Que es lo que debo Y en cada carta me pone unas cantidades diferentes En unas se inventa unas partidas Y en otras omite otras partidas Eso es el señor Cárdenas Y el señor Flores Es el que dice que quiere hacer un acuerdo amistoso conmigo Cuando yo ya me he visto obligado A poner una reclamación ante el Banco de España Aparte de estos tres señores Existe otro señor más que no tengo el nombre Que es el que viene a mi casa Y me amenaza con abrirme la cabeza Esto lo tengo denunciado ante la Guardia Civil Si se muestra la denuncia en el vídeo Si no pagas te abro la cabeza Bien, pues estos señores ahora reclaman Porque sus nombres aparecen en En el vídeo Este es el vídeo que Que quieren que borre Era un vídeo de muy baja calidad Además lo había hecho Y estaba un poquito alterado No se entiende muy bien Que es lo que quiero decir Ahora tiene más de 300 una visita Y 19 positivos Y Eso es negativo Es que seguramente pertenecen a estos elementos Que menciona en el vídeo La señorita Beltrán El señor Cárdenas Y el señor Flores Sí, porque el problema es que aparezca su nombre entero Pero puedo llamarlos por sus apellidos Y ahí no estoy incumpliendo ninguna normativa Incluso puedo decir De qué apartamento le pertenece cada uno de ustedes Y no cometería ninguna infracción Con las normativas de YouTube Bien La denuncia queda puesta Y esto viene a ser unos ánimos Para todo aquel que tiene algunos problemas Con este tipo de gente Que tiene que lucharlo Que no les tenga miedo Que si van a tu casa llámese a la policía Y que identifiquen a la persona que ha ido a tu casa Que no te dejes amenazar Y que no te dejes mucho hacer de menos Eres una gran persona Que seas un moroso Que no puedas pagar No significa que seas un delincuente Ahora queda todo explicado en cuatro minutitos Vamos a borrar el vídeo No como una derrota Sino como una victoria Eliminamos el vídeo Y lo sustituimos por este Ya sabéis En esta lucha que tenemos No nos queda otra Que luchar cada día Día a día No nos vemos por vencidos Sabemos que es una batalla larga De desgaste No les demos el gusto de caer Sigamos hacia adelante Cada día